La piloto Pamela Esquivel tiene claro su objetivo para este sábado 6 de abril en el mítico autódromo Hermanos Rodríguez y aspira a ubicar su automóvil en el top 10 de la categoría Superturismo Light dentro de la Copa Noti Auto 2019. Ya que en la categoría que estamos corriendo estamos alrededor de 40 coches en parrilla, la competitividad es bastante alta y bueno ahí el único plus que deben tener los coches es eso, ser competitivos para entrar dentro del top 10. Estando dentro de los 10 primeros lugares ya todo puede pasar. La piloto de 27 años de edad y que suma 106 unidades en la clasificación, sabe que el cometido es complicado debido a que cuenta con un auto recién armado. Pues mira, actualmente estoy corriendo con un auto nuevo, es un auto que acabamos de armar a finales del año pasado, debutamos en las 24 horas y bueno ahorita como todo coche armado desde cero, pues es sacarle los detalles que van a salir poco a poco, sin embargo estamos muy conscientes que a diferencia de los autos que hemos corrido anteriormente, es un auto al cual se le puede sacar mucho más y tener más ventaja y ser más competitivo. En entrevista para Notimex, Pamela destacó que es un honor correr en el Hermanos Rodríguez, la catedral del automovilismo mexicano. La verdad es que es algo muy emocionante, es inexplicable ya que es uno de los autódromos y como piloto, pues que es un honor el estar compitiendo ahí, digo ahora con el regreso de la Fórmula 1 y teniendo categorías de muy alto nivel, es muy emocionante, es una pista sumamente rápida, es una de las pistas más grandes que tenemos y es una emoción, imagínate estar corriendo fechas después que estuvieron los Fórmula 1 o ahora que vinieron los autos, los Fórmula E, pues es una emoción muy padre el estar pisando el mismo trazado que estos autos. La conductora del bólido número 63 de la escudería Gallo Competizione confía que conforme transcurra la temporada 2019 de la Copa Noti Auto, los resultados mejoren. Este sábado ya va a ser esta carrera que aparte también tiene una noble causa que va a ser una carrera por los soñadores, ya se acerca el Día del Niño entonces queremos darles una buena carrera y que se pasen un día muy bonito estos chiquitines, por ahí vamos a tener un grupo de niños en los pits que conozcan los coches y pues muy emocionada, ya lista para estar compitiendo este sábado. Con información de Guillermo Abogado e imágenes de Carolin González, Notimex.